Música Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de tu país Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de tu país 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 ¡Vamorante! ¡Ey! ¡Mati, te ven bien peté mi casa! ¡Se te ha peté! Hora, ¿qué te parece? ¿Te alemas video tú? ¡Me dienas de chocs. ¡Me dienas de nids? ¡Me dienas! ¡Me dienas de infirmiras! ¡Me dienas de infirmario! No se está en carni, no se está en carni. No se está en carni, no se está en carni. ¡Me dienas! ¡Cantan, no se está en carni! ¡Eman! ¡Me dienas! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ustedes son las fias. ¡Esこと de que vieron ellos paraol好吃! ¡No! ¡Soy jugar al serelenos! ¡聖 amigos! ¿Papá, mamá, yo no gané? ¿Hahaha? ¿Papá, papá, mamá? ¿Papá, ¿no es el ambo? ¿Selamos el ambo? ¿Nos vemos el ambo? ¿En el ambo? ¿En mi mambo? Yo no me quedo aquí, papá. No me quedo aquí, el ambo. ¿Has un bacterio? ¿Papá, mamá? Cuando escuché. ¿Papá? No me quedo aquí, ni la mambo, ni la mambo. ¿La mambo? ¿No me quedo aquí, no? ¿Es el sarate? ¿Nos vemos aquí, mi mambo? ¡Sí, sí, sí! ¿Papá, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no.